A propósito del proceso de reactivación económica y las nuevas dinámicas de todos los sectores de la sociedad para alzar el vuelo, las personas con discapacidad del departamento cuentan para ello, con el respaldo del gobierno lo hacemos mejor y con la iniciativa del Ministerio de las TIC a través del programa Consentidos TIC. Con esta iniciativa del Ministerio de las TIC, desarrollada por el gobierno del Cesar a través de su oficina de discapacidad, se fomentan espacios de inclusión encaminados al aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación como un método eficaz y global para apalancar sus unidades productivas. El propósito de este curso es impartirle conocimiento a las personas con discapacidad para que ellos, a partir de herramientas tecnológicas, puedan dar a conocer emprendimientos que ellos tengan, ya que ahorita con esto de la pandemia nos ha llevado a que tengamos que reestructurar muchas cosas. Y una de esas es lo que estamos haciendo por medio de este programa Consentidos TIC. La formación se realiza en el aula TIC de la Biblioteca Rafael Carrillo Luques, inicialmente dirigida a población sensorial como personas ciegas y de baja visión, personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad intelectual, pero gradualmente se extenderá a personas con discapacidad física, psicosocial y múltiple. Es muy importante, es muy importante tener en cuenta de que el Ministerio de las TIC, la Secretaría de las TIC del Departamento del Cesar, la Oficina de Discapacidad de la Gobernación del Departamento del Cesar y por supuesto de la mano con nuestros hermanos en condición de discapacidad estamos articulando ya acciones encaminadas, como lo ha dicho siempre nuestro gobernador titular, Luis Alberto Monsalvo, a mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos. Gracias.